Una ola de violencia se presentó durante la madrugada de ayer domingo, donde fueron reportados a las fuerzas policíacas distintos actos delictivos de carácter violento, de los cuales hasta el momento, los presuntos responsables no han sido identificados. Los crímenes comenzaron por la noche del sábado, cuando a las 22.30 horas un hombre fue lesionado por proyectil de arma de fuego en la calle Antonio Casa de la zona centro, hasta el momento la víctima se encuentra estable. Iniciando este domingo, a las 2.05 horas, fue reportado el asesinato de un hombre por proyectil de arma de fuego en la colonia Las Brisas cerca de Plaza Carrosel. Según datos extraoficiales la víctima no ha sido identificada. Minutos después, a las 2.55 horas, fue encontrada en el tallejón Mazatlán de la colonia Nexa Herrera una hielera que en el interior contenía una cabeza humana, además un cuerpo en una bolsa negra. Incluso fueron encontradas dos mantas enrolladas de las cuales hasta el momento se desconoce su mensaje. Avanzada la mañana, a las 6.40 horas, cuatro hombres fueron heridos por proyectiles de arma de fuego en el estacionamiento del bar 7 de Copas. Según reportes indican dos de las víctimas se encuentran hasta el momento en condición estable. Los otros dos hombres están en condición grave. Un hombre fue asesinado por proyectil de arma de fuego en la calle Breva de la colonia El Florido. El acto sucedió a las 7.25 horas. Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen, así como el paradero de los presuntos responsables. Estos asesinatos se suman a los 114 homicidios registrados en lo que va del mes de agosto hasta el día 29, según datos de la Fiscalía General del Estado. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en Tijuana han ocurrido 1.356 homicidios en lo que va del año.